A jugar en caballito, arranca el 2009 para Chacarita, para Atlético de Rafaela. Fue en la recuperación sin falta. Suave Figueroa, el chileno. Dolce, el 8, el capitán toca a Dolce para Justiza, giró el Chavo. Salió el Chavo, se la llevó el Chavo, quien se la quita, es un mago. Tocó por acá, salió por allá, entrega para Dolce, viene para Rostegui, está con Toledo. Le quiere pegar el goleador, ¡gol! 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 ¡Gol de Chaca! Gol del puntero, gol de Toledo. Sacó un bombazo por donde le pasó a Capogroso, que hoy debuta y de esta manera, 38 minutos. Arriba Chaca por el goleador y por el Chavo que armó una jugada bárbaro, un a cero. Dolce. Bien por Bismara. El mejor de Chaca para mí la picó a Larga, viene para el Chavo, el Chavo, gira y le puede pegar el Chavo, el Chavo, el Chavo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! De Chaca, eso, eso. Chavo, 31 minutos, Alustiza, el goleador también, para el 2 a 0 del puntero. Veamos la posición de Alustiza cuando recibe la pelota. El delantero de Chacarita está fuera de juego, error del asistente que permite seguir. Este gol no es válido, vale así la protesta de Atlético, estaba adelantado. Cortita de Coyete para el tanque, ante Bismara, centro, Coyete. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del puntero, gol del líder, gol de Chacarita, el funevero te entierra en caballito. 39 minutos, 3, 3 para Chaca, 0 para Atlético.